He estado conversando muy animadamente con dos destacados periodistas, la licenciada Patricia Solano y el licenciado Alex Jiménez, director fundador del semanario Primicias, de muy amplia circulación y que goza del aprecio de los lectores. Estamos hablando sobre la rendición de cuentas que tendrá que hacer, según mandato de la Constitución, el presidente Luis Abinader el día 27 de este mes, que es el aniversario de la independencia de la República Dominicana. Y hemos estado hablando sobre la necesidad o la creencia de nosotros, los participantes en el tema, en el programa, de que el país necesita una voz de aliento bastante fuerte que le permita realmente recuperar la confianza que muchos han perdido sobre la capacidad de la economía dominicana y el país para recuperarse de los fuertes avatares que ha sufrido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Que ha reducido o que ha prácticamente detenido bruscamente el crecimiento que hemos tenido, que habíamos tenido en la economía dominicana por largo tiempo y que realmente nos forzó a cerrar el año pasado con un déficit de alrededor de un 8%, un descrecimiento de alrededor del 7.7% de la economía, del Producto Interno Bruto en el crecimiento de la economía. Y yo creo que eso es muy importante, hablar de recuperar la confianza en la fuerza que tiene el país para seguir adelante. Porque el Fondo Monetario Internacional, por labios de algunos de sus principales funcionarios, han dicho que la región de América Latina y el Caribe serán de la más lenta recuperación en todo el ámbito mundial. Y que incluso no se espera que esa recuperación sea firme hasta finales del año 2023. Y que incluso en algunos casos, en algunos países, no necesariamente en la República Dominicana, el crecimiento del Producto Interno Bruto tendrá que esperar hasta el año 2025. De manera pues que el panorama que encaramos, el panorama que enfrentamos, no parece muy agradable. De manera pues que yo pienso que esa situación real debería influir en el texto del discurso presidencial. ¿No les parece? Mira Miguel, el año comienza, ampliando lo que tú decías de los precios, comienza con un escenario de unas recaudaciones que en el primer mes del año 2021, después de muchos tropiezos, pues aumentaron unos 6 mil billones de pesos, 48 mil billones recaudó impuestos internos en enero. Pero hay un problema con la producción agropecuaria que hay que relanzarla para garantizar la seguridad alimentaria. Hay que ver cuál es el efecto de fase 2 que fue eliminado como soporte a empresas con empleos. Hay que ver también la tendencia positiva de las remesas que le resolvieron al país con más de 8 mil 200 millones. Un problema, o sea, para ayudar a estabilizar el tipo de cambio y arranca con más de 12 mil millones de dólares en reservas del Banco Central. Pero hay problemas aquí de producción interna que se suma a esas alzas de los commodities y son temas que hay que abordar con urgencia para agilizar esa recuperación que tú mencionas del Fondo Monetario Internacional de su planteamiento en el Caribe. Es decir que en ese optimismo hay que meter acciones que deben ser anunciadas el 27 de febrero en el Congreso Nacional. El otro problema es la desigualdad. ¿Por qué es América Latina, el continente, o sea, la parte, no vamos a decir continente, porque está América del Norte, pero bueno, la región del mundo más golpeada? Lo que se llama el subcontinente, ¿no? Exacto. ¿Por qué es la región del mundo más golpeada? Porque es la más desigual. América Latina es la región donde hay más desigualdad. Y eso está pesando en el tema de cómo nos recuperamos de la pandemia. Hay una enorme desigualdad. Pero no sé si será este gobierno el que va a entrarle a eso, porque este gobierno con sus alianzas público-privadas nos da unos aires como de más, digamos, inclinación a hacer esos acuerdos con los empresarios, con el poder económico. Y uno no sabe bien todavía hasta qué punto eso será, dejar muchas de las cosas como están y no entrarle a la desigualdad que hay en este país. Lamentablemente puede que la pandemia incluso sea el mejor pretexto para dejar eso sin tocar. Los bajos salarios de este país, el hecho de que la gente no tiene pensiones dignas. Ahora además hay un ruido encima de ese tema que va a ser funesto para el asunto de las pensiones. Y es este señor que tenemos en el Congreso planteando un absoluto disparate que no se puede hacer, que no hay manera de hacer, porque este señor plantea una cosa que está divorciada de lo que es un fondo de pensión. O sea, eso no se puede. Pero con su populismo está haciendo un ruido y entonces eso lo que va a hacer es dañar el escenario para una discusión que era necesaria, pero que ya no se va a poder. Porque Botello en el Congreso se ha ocupado de ensuciar todo, enlodarlo de una manera tal. O sea, siempre ha hecho un tollo que aquí no se va a poder tomar de pensiones. Y ese es un tema, ese es un tema serio que tenía que hacer este país. Y ya no va a poder, aparentemente. Entonces, esa desigualdad, eso va a pesar mucho en nuestra recuperación. Porque es que nosotros tenemos una masa enorme de personas que no tienen nada en el panorama, no tienen ninguna esperanza porque no tienen de dónde agarrarse. Y eso es un grave problema. Mira, ustedes han tratado un tema que a mí me parece fundamental para este momento que está viviendo el país. Y yo creo que eso tiene que ser alguno de los puntos que aborde el presidente. Yo no pretendo señalarle pautas a un discurso presidencial, pero uno como comentarista uno puede expresar su opinión. Mira, el gobierno tiene en algún momento, tendrá que hablarle claramente al país en algún momento de la imposibilidad de continuar alguno de los programas de subsidio a la gente que ha sido más afectada en sus presupuestos, en sus condiciones de vida, por la pandemia y la caída de la economía. ¿Por qué es imposible que el gobierno tenga que pueda seguir soportando y cargando con ese peso económico? A menos que el país no encuentre petróleo de la noche a la mañana o que encuentre una lámpara de aladino y todo el dinero del mundo, todos esos cofres de oro que están guardados en la imaginación y en los cuentos de las mil y una noches sean parte del horario nacional. Pero llegará un momento en que tendrá que decir eso, abordarlo, resolver ese problema y eso puede traer consigo mucho descontento, mucha mayor certidumbre de lo que hay ahora. De manera pues que yo creo que si cuando eso tenga que ocurrir, si el país puede aferrarse o agarrarse de otro palo para no hundirse en las turbias aguas de un océano lleno de animales peligrosos, entonces yo creo que la situación sería mucho peor. Y el gobierno me parece que tiene que prepararse para ese gran día porque quizás ese gran día no esté tan lejano. Porque no veo la forma en que en la situación económica actual el gobierno del presidente Abinadel pueda seguir sosteniendo, financiando esos programas. Porque además no fueron contemplados todos en el presupuesto de la República. Bueno, Alex hablaba de fase 2, pero es que fase 1 no existe ya. Yo tengo entendido. No, fase 2 aquí no existe. Yo entiendo que no. Yo tenía una pequeña empresa y tenía una empleada y estaba en fase 1 y ella dejó de recibir esa ayuda desde enero. Estoy confundida. Hubo un problema de comunicación, Patricia, con una medida que adoptaron en diciembre con fase 1 que debieron comunicársela a las empresas, a las micros, para que cumplieran con una serie de detalles en el 2021. Pero ahí falló la comunicación. Y mira, aparte de fase 1, fase 2, Miguel, y lo que tú acabas de decir, hay un problema que hay que resolver también, que son las prestaciones de miles de empleados públicos cancelados que han venido protestando frente a los ministerios. Y también ese es un problema social que hay que abordar porque eso ha traído pobreza con esas cancelaciones en esos hogares que ya no tienen el ingreso que tenían cuando eran empleados. Es decir, que estamos, como decía Patricia, en un momento donde hay muchos factores que coinciden. Demasiado. Hay que promover soluciones para equilibrar el impacto del COVID con la situación económica social del pueblo dominicano. Las confusiones con relación a esos dos programas de subsidio con motivo de la COVID-19 tienen que ver que los funcionarios principales del área económica del gobierno, incluso en una oportunidad, si mal no recuerdo, el propio presidente Abinader, dijeron que el país no estaba en condiciones, la economía no estaba en condiciones de prolongar por mucho tiempo esos dos programas. Pero luego el presidente echó atrás y se dio cuenta de que era inoportuno suspenderlo de golpe y porrazo. Y por lo menos uno de los dos programas se quedó y eso creo, y como no se le explicó bien a la población, incluso a los medios de comunicación, que muchas veces cuando informan sobre esos programas tienden a confundirse. Yo creo que ese ha sido el problema y eso, diría yo, avala la declaración de ustedes al principio del programa de que ha habido mucha falla en la comunicación del gobierno hacia afuera del gobierno. Yo no sé hacia adentro porque habría que estar ahí adentro para saber si la comunicación interior o interna del gobierno realmente funciona. Hay una última cosa que yo creo que vale la pena mencionar. ¿Le hablará el presidente a su propio partido? ¿Qué le dirá? Porque ese es otro capítulo. Exacto. El presidente ha iniciado un gobierno que él quiere que sea correcto. Yo pienso, es lo que percibo. Él quiere hacer las cosas correctamente, pero él tiene un partido donde hay un montón de gente acostumbrado a la vieja política. La vieja política empezó a morir. Empezó a morir en la Plaza de la Bandera cuando se suspendieron las elecciones y salió una juventud que no conocíamos y salió aquí y en el mundo entero a decir un montón de cosas que el que nos lo recuerde que busque las fotografías y los videos para que vea todo lo que decían esas pancartas. La gente quiere... Yo creo que ese movimiento internacional nació con la primavera árabe. Recuérdense. Sí, así es. Es una cosa mundial. Y aquí, esa juventud, porque esta población es eminentemente joven, ya es muy poquito el segmento de población que queda, que conoció algo de la dictadura, muy poco. Aquí la gran población es gente joven que tiene otra visión y que quiere una nueva política. Yo creo que Abinader lo sabe y está muy en sintonía con eso. Ahora bien, la gente que acompaña Abinader no necesariamente está en sintonía con eso. Él tiene personas que, aunque son mayores, tienen esa visión, como Milagros Ortiz Bosch. Ahí eso no es cuestión de edad. O sea, Milagros sabe cómo tendría que ser. Pero ¿cuánta más gente sabe? Miren lo que pasó con su ministra de la Juventud, por ejemplo. Es una persona que actuaba como la vieja política. Es decir, los contratos, la ventaja. Y entonces yo a veces veo al presidente como quien está tajando una piedra grande que se está cayendo por una pendiente. Y lo veo bastante solo. Porque no es tanta la gente que quiere eso. Todos los que están en partido político grande quieren la vieja política. Eso es lo que quieren. Y ven muy bien, favorece a sus familiares y nombrar a sus primos, su hermano, su vecino, su... Y la esposa, y el otro, y el otro, y el otro. O sea, y todo, y todo lo que sabemos que significa la vieja política. Entonces, me pregunto si el 27 de febrero el presidente habrá algún capítulo, aunque sea chiquito, que él se lo va a dedicar a su propio funcionario. Decirle, déjame recordarle cómo es que yo quiero que sea la cosa. Ojalá. Él tendrá que sacudirse de esa rémora. Porque esa es una rémora de la política dominicana. Pero yo pienso que su ministro administrativo de la presidencia anticipó algo de eso cuando dijo que muy pronto el gobierno iba a hacer anuncios que tienen que ver con los reclamos de la militancia y la dirigencia de la organización. Que pueden crearle un problema interno mucho mayor que los problemas que puedan ocasionarse con la oposición. Porque la oposición está enfrascada en este momento en resolver sus propios problemas internos, ¿no? Reordenarse, reorganizarse. Y dejará que el gobierno resuelva los suyos, como se dice. Sí. Pero ese es un tema. Yo estoy de acuerdo contigo en que ese es un tema que el presidente no puede pasar por alto en un día como ese. Y sobre todo porque la gente está sumamente pendiente. Hoy yo estaba viendo en redes a alguien que fue electo regidor y que tenga una nómina. Y entonces había gente sacando el certificado de regidor y la nómina, porque las nóminas son públicas. Entonces, por ejemplo, yo sé de uno que es viceministro, pero que entonces a gente que son empleados de su oficina particular ya lo tiene nombrado. Es decir... Que a lo mejor no le está pagando un salario de su oficina particular. Bueno, justamente. Eso es. Lo nombra. Con el mismo sueldo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo ve. Porque además, estas son personas que hablan en el barrio y dicen, no, yo estoy nombrado con una botella de 50 mil. No, y hacen ostentación de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente está muy pendiente de eso. Está loca por divulgar todo lo que averigua. Nosotros lo sabemos porque somos periodistas. A nosotros nos llegan muchísimas cosas. ¿Qué va a hacer el presidente con eso? Yo pienso que algún le dedicará algunas palabritas el 27 de febrero a sus funcionarios. Ahora, ¿creen ustedes que el presidente de la República ha logrado un buen clima en sus relaciones con los medios de comunicación o no? Porque tiene, la gente que le trabaja ese aspecto del gobierno realmente son gente muy conocida y muy apreciada en los medios, ¿no? Que la respuesta debería ser positiva por parte de los medios de comunicación, lo cual no parece. Mira, Miguel, el presidente de la República ha entendido esa parte de tener un buen ambiente con los medios de comunicación. Pero sí hay que recomendarle al presidente a manera de sugerencia positiva que la comunicación del mundo de hoy es muy especializada. El área de la salud, por ejemplo, con el COVID, el área económica, el área de la tecnología. O sea, hay que darle un poquito mayor de profundidad a ese tipo de contactos. El periodismo, por ejemplo, del Poder Municipal, las juntas de vecinos. Él invitó a las juntas de vecinos de Santo Domingo Este al Palacio Nacional. Pero la política de comunicación debe ser ampliada para también sintonizar con otros sectores de la población que tienen temas de agenda para el propio discurso del 27 de febrero. Por ejemplo, el barrilito va a hablar ante los legisladores que se resisten a eliminar el barrilito. Pero tuvo recientemente que... Yo no creo que él toque ese tema. Yo no creo que se tome... Es un tema muy sencillo. No, no. Ese es un tema para afuera. O sea, político. Pero me refiero desde el punto de vista de la población hacia el gobernante, hacia el líder del partido revolucionario moderno. No es que lo va a tratar, sino lo que la sintonía de la población plantea como temas. Yo lo que creo es que el gobierno, el presidente Luis Abinader, no puede seguir siendo su propio vocero, su portavoz. Y yo siempre he dicho que el vocero o portavoz del gobierno hace el papel del barandillero en la fiesta taurina. Es decir, él sale primero a lidiar con hierir el toro. Porque un toro de lidia de 500 o 250 kilos, un torero de 80 kilos, y yo no creo que haya un torero de 80 kilos porque sería muy lento en el ruedo, ¿no? Un torero de 160 libras, 270 libras, no puede con un toro de 800 o 500 y además furioso como sale el toro. Entonces, el problema es que si el presidente en un momento dado, porque al presidente por lo regular le hacen preguntas que a lo mejor no está, cuya respuesta no está todavía en su poder, porque todavía no ha sido informado por el equipo económico, por el equipo de salud, por el equipo agrícola, de un tema que ya controla la prensa pero que el presidente no tiene información. Entonces, el vocero hace ese papel, es decir, desvía y dilata una declaración y si incurre un error, bueno, el error es del vocero, no del presidente de la República. Sí, pero yo creo que los problemas de comunicación de este gobierno no son solo de vocería. hay un tema de eficiencia marcado, hay un tema hasta de cómo se redactan las notas de prensa. Eso es deplorable. Por ejemplo, los mandos medios de los medios de comunicación ustedes oye los gritos, ¿qué es esto? Y hay un tema también de conexión, por ejemplo, si van a hablar donde yo, por ejemplo, mi programa de radio, donde me conecto, que eso antes en el gobierno pasado, qué pena tener que comparar, pero tengo que decirlo, porque todos los que somos periodistas sabemos. Eso estaba, era eficiente, eso estaba ahí, puntual, y entonces había una transmisión a la que todo el mundo se podía conectar, había información ágil, si salía un decreto lo teníamos de una vez, es decir, no había como esta brega que hay ahora para conseguir las informaciones, o sea, que no es nada más de vocería, hay un tema de logística, hay un tema de organización, hay un tema de, no sé, de gente que a lo mejor trabajó prensa hace mucho, muchos años, señor, y esto ha cambiado mucho, en 20 años esto ha cambiado increíblemente, Alex, tú lo sabes, o sea, la manera de gestionar la información, que no es la mano cero. El tiempo se nos ha agotado, le estoy sumamente agradecido, estoy en deuda con ustedes por la amabilidad de aceptar nuestra invitación para venir a hablar sobre un tema fundamental para la nación, porque lo que diga el presidente el día 27 de este mes tiene que tener una repercusión muy honda en la vida de todos y cada uno de los dominicanos, especialmente en tiempo de pandemia y en tiempo prácticamente de recesión porque la economía se ha caído y resulta muy difícil y cuesta arriba lograr su recuperación plena en el corto plazo. Gracias nuevamente por su atención, a los amigos de Edición Nocturna, les agradezco nuevamente haber estado con nosotros en esta penúltima hora de la noche. Les deseo un buen resto del día y los espero como de costumbre mañana a la hora de siempre hasta entonces. Gracias.